Otra noche en Miami La party me jala, no puedo dejarla Y a ti también Entre vanas que tengo de verte en mi cama Sentirte la espalda y tocar tu piel Maquillaje se fuera, tu aroma enamora Tus ojos controlan todo mi ser Aún espero la hora de verte en mi zona Que merece yo por ti a cambio Solo quiero yo sentir tu cuerpo Las horas se me pasan lento No vivo si yo no te tengo El reloj en mi corre a su tiempo La arena vuela con el viento Perdido estoy y me contengo Dejemos que el amor y tu aroma se pongan en uno Para poder comprender Este viaje que ni yo comprendo Pero a mi me gusta ese ritmo Y puedo ceder Como un loco que pienso Y en cada momento tu rostro Y lo nuestro tatuado está Sé que estás con tu vida Sé que estás con tu vida Yo tengo la mía Dicen nomás una y mía serás Solo quiero yo sentir tu cuerpo Las horas se me pasan lento No vivo si yo no te tengo El reloj en mi corre a tu tiempo La arena vuela con el viento Perdido estoy y me contengo Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video.